Colección especial de Cruz Azul y Fumas de nuestros magníficos 10 después de esta maravillosa historia inspiradora Aqueles flores en 1965 No digo que le tengo flores, ay quiero que le tengo flores Y también golazos, que zapatazo El número 9 de Julio Zamora en 1996 Prácticamente 10 años después, mire como la baja Y después el mismo, el mismo Con el bote, la manda a guardar Juan Carlos Castro nos va a regalar esta maravilla A ver, sí, máximo, máximo, máximo La pasación Ahí estaba Daisy Castro en el 2011 Gran disparo de Mato de la Reyes El borrego Gerardo Torrado Con el pase retrasado Se la coloca de mejor manera Con la derecha y después con la zurda la manda al ángulo Nada que hacer para Bernal A ver, la número 6, Carlos Cariño Pepe 96 Qué clase de basura la que traía la pierna Nos vamos al 2000 Paco Valencia Recibe el pase Se la acomoda Y después el mismo La manda a guardar al fondo de los redes Golazo Golazo de Paco Qué bueno topaje, ¿eh? En la posición número 4 tenemos esta de Juan Manuel Y su B Y va a pegar Parecía que iba a centrar, ¿no? No, Monsalme, pero de repente la... Sí, la bomba agarró el balón Exactamente La bomba, la potencia Terminan Incluso un 12 En la portería de J.J. Corona Vio toda la trayectoria del balón J.J. Corona No, le mando un WhatsApp O Instagram Rodolfo Montoya De larga distancia Ah, bueno Este es el número 3 No me quiero ni imaginar el número 1 Qué buen gol Golazo De Montoya el 72 En el 97 Todavía no nací el número 1 Calma Cristiano Messi Rugía así De forma magnífica, espectacular Se alzaba entre Raimundo y todo el mundo Y con la cabeza Disparse El Chaco Jiménez Hay rebotes en el área La sacan en la larga distancia Y sí, el Chaco Jiménez Golazo De volea, espectacular Oye, Monti, quisiera ver el rebote El Euron hace un gol Así como se le mete un gol como este Bueno Chaco Jiménez Por un año Golazo Para ti, ¿quién pasa directo? Yo creo que rayado Fíjate Cruz Azul y Puma Creo que rayado Puma, Puma, Puma Esto no se va a llevar Yo creo que Cruz Azul Bueno señores, nos despedimos Este fue Contacto Deportivo Con Monsimili ¡Gracias! 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 ¡Gracias!